bienvenidos bienvenidas amigas amigos un nuevo día estamos en nuestra cita bueno vamos a empezar la lectura del día de hoy con un mensaje del oráculo de las energías para ver qué energía te acompaña en el día de hoy luego voy a hacer una tirada a modo general para concluir luego con la tirada de la conclusión que es la tirada más importante acompáñame no te vayas que tengo una sorpresa para ti vale luego te la explico bueno pues comenzamos la carta que te ha salido es la carta marcharse dejarlo estar pasar a otra cosa esta carta revela que quizás sea el momento de tomar una decisión en tu vida puede que algo en tu vida esté llegando a su punto final por ejemplo un objetivo profesional una relación o una larga experiencia de cualquier tipo como es algo a lo que te has acostumbrado podrías tener tus dudas pero ahora estás listo para examinar las demás opciones que se presentan en el camino que tienes delante en realidad un nuevo comienzo te está esperando esta carta también indica que sería el momento adecuado para deshacerse de una vieja costumbre de un patrón emocional o de una falsa creencia por muy profundo que pueda estar arraigado en ti ese esquema negativo ahora tiene el poder de olvidarlo y de adoptar una forma mucho más libre y sana de pensar y relacionarte con los demás esta carta dice que posees los recursos necesarios para ello y que estás listo para abandonar tus viejos comportamientos y pasar a otra cosa ya sea en tu mundo interior como en tu mundo exterior bueno pues este ha sido el oráculo de las energías y ahora vamos con esta tirada general bueno tú tienes que hacer frente o tienes que enfrentarte a una persona que está un poco como fastidiándote la vida dentro del trabajo dentro de tu puesto de trabajo dentro de donde tú estás esta persona es como que intenta como destacar como ser el mejor la mejor pero a costa de los demás no como dejando a los demás en mal lugar dejando a los demás como que no saben o como que no hacen las cosas bien y tú tienes tú tienes que enfrentarte a esta persona un poco como de desenmascarar la o haciéndole ver que su actitud no es la apropiada pero tú tienes que dirigirte a esa persona y hablarle o ponerla en su sitio me entiendes porque está creando como muchos frentes está abriendo como muchos frentes por sus malas prácticas por su mala mala actitud digamoslo así por lo tanto eso es algo a tener en cuenta porque dentro de la empresa hay como muchas luchas internas como mucha negatividad como muchas personas que están a disgusto como muchas personas que están enfrentadas como que hay grupos estos tres se llevan bien con esos dos pero no con estos cuatro o sea hay como grupitos de desarmonía de malestar o de lucha por yo resplandecer sobre ti o yo hago las cosas mejor y a ti te dejo en ridículo porque has cometido este fallo o esto lo has hecho mal y y se deja como muy al aire a la otra persona o sea hay como muchas personas actuando mal vamos a dejarlo así porque es más que eso pero bueno vamos a dejarlo así hay un ambiente feísimo un ambiente muy 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 feo donde tú te tienes que sentir mal tú te tienes que sentir a disgusto en este sitio es que hay mucha lucha hay demasiados comentarios demasiada demasiada competencia es que es como que todo el mundo compite con todo el mundo no hay armonía no hay no se trabaja en equipo ayudándose los unos a los otros bueno porque además es que la base siempre como lo digo yo siempre son las personas o los encargados o jefes o superiores son los que al final son los que crean todo este mal rollo porque trabajar en equipo es lo mejor que hay ayudándose los unos a los otros alguien te va a traicionar dentro de tu puesto de trabajo alguien que te habla muy bien con muy buenas palabritas tú lo tienes como un amigo o una amiga con la que te sinceras y cuentas cosas no cuentes nada no cuentes nada ni de la empresa ni del trabajo ni de tu familia ni de tu de tu de tu vida personal ¿vale? no cuentes nada ¿vale? intenta hacer tu trabajo lo mejor posible y nada más tú no tardando mucho vas a empezar a tener miras en otras cosas en otras cosas porque tienes los talentos las habilidades y tienes esa magia para crear cosas diferentes ¿vale? y puedes transformar tu vida si te lo propones ¿eh? así que empléate en ello defiende tus convicciones defiende tus convicciones confía en ti y hazte valer fíjate que mensaje ¿eh? te estoy dando confía en ti y hazte valer ¿de acuerdo? porque se te presentarán infinitas posibilidades se te va a presentar un reto que va a estar a la medida de tus capacidades ¿eh? aléjate de dramas ajenos que nadie venga a contarte su vida ni sus problemas ¿eh? desarrolla la paciencia contigo mismo contigo misma y con los demás también ¿eh? es es algo que te que te están recomendando y te hablan de liberarte del pasado ¿eh? libérate de lo que no te aporta felicidad equilibrio y paz mental ¿vale? así que ponte manos a la obra continuamos vamos a ver personas que estáis en una relación de pareja a ver tú estás en una búsqueda en una búsqueda espiritual muy importante ¿eh? estás como queriendo encontrar tu equilibrio tu paz interior la necesitas ¿vale? y estás en esa búsqueda en ese avance en esa evolución espiritual que en un momento dado de nuestra vida todos necesitamos y que todos hacemos es ese salto cuántico que muchos en un momento determinado de nuestra vida llegamos a hacer tú estás en ese momento en esa búsqueda ¿de acuerdo? vamos a ver creo que estás en esa búsqueda porque has tocado fondo en tu relación tu relación ahora mismo no te aporta nada no te está aportando nada por eso tú necesitas esa transformación al nivel espiritual hay aquí sale que hay una decepción tú tienes una decepción tú tienes un desengaño amoroso algo te ha ocurrido dentro de la relación que tú buscas como nuevos horizontes buscas salir de la relación otra cosa es que puedas porque económicamente bueno pues a veces no se puede dar el salto vamos a ver con más detenimiento cortas cortas y cortas definitivamente cortas la relación cortas definitivamente y aquí hay una marcha o sea aquí salía como un poquito así más generalizado como que tú quieres marcharte a otro destino a otro lugar a otra ciudad pero aquí ya sale muy marcado el viaje el viaje de marcha y muy lejos muy lejos de marchas te sale te sale viaje te sale viaje y además muy lejos muy lejos no es que lo vayas a hacer ni mañana ni pasado no es que lo vayas a hacer ni mañana ni pasado pero ahí está eso está ahí puede que sea que tengas un deseo hace tiempo en esa búsqueda que tú tienes puede que conozcas a alguien alguien fuera de tu ciudad fuera de tu de tu país y inicies una relación pero además una relación sentimental muy duradera porque hay matrimonio hay matrimonio pero bueno a muy largo plazo te lo he dejado así caer un poco un poco por encima pero muy a largo plazo muy a largo plazo muy eso está lejano todavía ahora tienes que hacer tu proceso bueno continuamos las personas que no tenéis una relación vale a ver muchos muchas estáis queriendo tener una relación porque la soledad es como que algo que pesa mucho tú vas a conocer a alguien te van a invitar a una fiesta te van a invitar a un lugar público donde hay mucha gente hay un encuentro con gente y tú conoces a esa persona pero presencialmente no es nada virtual ni por internet ni nada de esas cosas olvídate es alguien que tú vas a conocer presencialmente en un evento en algo donde va a ir gente y tú esa persona la vas a conocer ahí pero bueno antes también puede que conozcas otras personas que no te van a aportar absolutamente nada vienen a quitarte más que a darte nada vienen a quitarte tranquilidad vienen a quitarte equilibrio vienen a quitarte muchas cosas incluso algo material pero bueno dejémoslo así así que ándate ándate pues con tranquilidad sin ninguna prisa porque tienes como mucha prisa por encontrar pareja tienes mucha prisa y esto no hay que tener prisa ni hay que buscar esto llega solo esto llega solo llega solo llega solito vale pero con tranquilidad con tranquilidad ya te he dicho que es algo que vas a conocer a alguien presencial no es virtual vale y mucho cuidado con las personas que se conocen virtualmente mucho cuidado muchísimo cuidado porque es que a nada que estáis hablando dos días con una persona esto ya es un comentario que yo hago a título mío personal de por tantas personas con las que hablo tantas personas con las que conozco todas las personas con las que comparto en mis cursos en mis talleres en todas las conferencias que doy vale mucho cuidado con todas estas comunicaciones que se están haciendo a través de internet online de acuerdo porque es que a nada que lleváis tres días hablando con una persona lo consideráis una relación de pareja por favor por favor bajaros a la tierra poner los pies en la tierra por favor eso no es una relación como me podéis decir estoy en una relación pero no nos conocemos personalmente eso no es una relación perdona que te diga está habiendo muchísimas estafas y os voy a explicar una por si alguna de las personas que me estáis oyendo estáis visitando el canal y estáis comunicando con una persona que os va a decir que es americana que está en una misión en un país de estos de guerra del este que es médico que es cirujano que es bueno pues es un comandante que está en una misión especial de la UNO que es americano está en una misión especial pero que luego va destinado a tu país o que se va a tu país mentira mentira y mentira es que seguro que alguien que estáis escuchando este canal estáis ahora mismo en esa situación hay 225 millones de estafas con este tipo de contactos todos son americanos que están destinados en un país de estos de misión de paz o de guerra como lo quieran llamar porque cada uno se inventa una historia y están estafando están estafando están pidiendo dinero que luego te lo devuelven que si esto que si lo otro por favor mucho cuidado con las comunicaciones online por favor mucho cuidado porque la gente se queda muy tocada y no me digáis estoy en una relación desde hace un año y nos vamos a conocer personalmente si no te conoces personalmente no estás en una relación de pareja vale bueno pues esto lo que quería decir avisaros porque es que ya son muchas miles de personas que están viviendo esta situación de engaño de mentira y de estafa porque les están pidiendo dinero vale piden dinero y yo como hablo con tanta gente contacto con tanta gente y estoy con tanta gente pues las personas me cuentan las situaciones que han pasado y que han vivido y os puedo decir que ni son 50 ni son 80 las que han pasado por esta situación así que vamos a estar un poquito más vivos y más despiertos vale bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda comentaros también que al final del vídeo os sale un vídeo donde os enseño a hacer los decretos para que llegue la abundancia y la prosperidad a vuestra vida mirarlo porque os va a ayudar muchísimo este vídeo de los decretos y ahora sí ahora te voy a explicar en qué consiste la sorpresa que te he dicho la sorpresa es que voy a dar una lectura privada totalmente gratis conmigo a todas las personas que queráis participar tenéis que hacer lo siguiente tienes que estar suscrito en el canal si no estás suscrito pues nada aprovecha y te suscribes bueno pues como te decía es muy fácil suscríbete al canal déjame tu comentario en este vídeo que te ha parecido la lectura y un like solamente con eso ya estás participando en esta lectura privada conmigo y totalmente gratis de acuerdo bueno pues muchas gracias por todos los comentarios bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo